Es martes y saben que tenemos todos los martes nuestro debate de actualidad. Intentamos un tema de actualidad, traerlo aquí para debatirlo con diferentes contretulios. Y yo les puedo garantizar que tenía puesta muchas expectativas en este debate, pero se han ido un poco diluyendo. Y es que hemos estado esperando y nos faltan contretulios. Nos falta correctamente la portavoz del Partido Popular, Olga Moino, y nos falta el portavoz de los independientes, Fidel Ambas. Lo que sí que están aquí y que han cumplido son Julián Rodríguez Santiago, que es portavoz del Partido Socialista. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jorge Barracán, el portavoz de Galadina. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a debatir sobre el Ecuador de la legislatura. Han pasado dos años y son muchas las cosas que podemos contar. Vamos a ir analizando prácticamente por los áreas importantes, como puede ser urbanismo, deportes, bienestar social, cultura. Pero antes, un balance general, señor Rodríguez Santiago, de lo que han sido estos dos años de legislatura. Bueno, yo creo que el balance, que nosotros, lógicamente, lo que tenemos que hacer es el balance positivo. Yo creo que, siendo objetivos, el balance tiene que ser positivo. Pero es que es positivo, además, si valoramos un poco cuáles han sido los caballos de batalla desde que la oposición, la oposición en estos dos años, se ha limitado de una manera vaga e imprecisa, pues a criticar la existencia de una rata en determinado sitio, la existencia de un columpio roto en un parque. O sea, problemas que son fácilmente subsanables y que, por la denuncia de cualquier ciudadano, pues se van arreglando. Quiero decir que esas críticas de tan poco nivel y de tan poco calado, lo que lleva a decir que, realmente, en lo importante, creo que se están haciendo las cosas, creo que bien. Teniendo en cuenta algo que ahondaré más adelante, que es las dificultades económicas con las que nosotros contamos y, en mi opinión, hay un problema estructural en la configuración de este ayuntamiento. Nosotros barajamos un presupuesto de 17 millones de euros, de los cuales casi 14,5% se lo llevan gastos de personal y gastos generales, con lo cual los 2,5% restantes es con lo que tienes que afrontar todo, políticas de empleo, bienestar social, festejos, urbanismo, inversiones y, a mí, a todas luces, se me arroja insuficiente. Esas dificultades lógicas, porque no estamos barajando presupuestos de 25 millones de euros, como podía tener el gobierno del Partido Popular en la etapa 2007-2011, que, con subvenciones de la Diputación, de la Junta, del Estado, con el Plan E, pues se llegaron a presupuestos de 25 millones. Ese menos 8 millones de euros son muchos millones de euros para cometer una serie de cosas que se quieren hacer o que se pretenden hacer, como es cambiar, medir el campo desde el punto de vista de movilidad, como es medir el campo desde el punto de vista urbanístico. Y esa falta de alegría económica, porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, llegamos a 17 millones de euros y con esos 17 millones de euros tenemos que ajustarnos y tenemos que vivir a la altura de nuestras posibilidades, que son las de los 17 millones de euros. No se puede sangrar al ciudadano con un céntimo más, que bastante está sangrado por la vía de impuestos. Y esas dificultades, pese a eso, creo que se han hecho las cosas razonablemente bien, con unos objetivos que eran claros al principio de la legislatura, que eran olvidarnos de las personas, todo el tema del bienestar social, en la medida de nuestras competencias, limitadas competencias, porque la mayoría de ellas están transferidas a la Junta. Decíamos que iba a ser la etapa del desarrollo urbanístico, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más desarrollo urbanístico todavía, pero creo que más o menos las líneas generales se han ido cumpliendo y vamos a tener más oportunidades de hablar. Positivo ha sido el balance para el grupo de gobierno. Yo no sé si Jorge Barregal está de acuerdo, porque hay que recordar que usted, de los dos años de legislatura, año y medio ha estado en la oposición, aproximadamente, y llevan medio año formando parte del gobierno. Bien, bueno, es difícil tener un debate de legislatura cuando en esta mesa estamos sentados dos grupos que pertenecemos al mismo gobierno municipal, porque yo creo que lo que tenemos que tener claro es que los que nos presentamos la política, la política, los que representamos a los ciudadanos que hay que dar la cara, hacer balance de nuestro trabajo, tal vez en el gobierno de la oposición y sobre todo poder debatir y confrontar ideas y proyectos y decir las cosas a lo que los ciudadanos nos puedan ver, porque sí es muy fácil decir, hay que poner 100.000 euros aquí, hay que poner 100.000 euros allá, pero luego en la hora de la realidad no se hace o poner una foto en el Facebook o ir cogiendo las fotos que va colgando la gente y hacer un collage, es muy fácil, pero luego a la hora de la política real pues no les vemos. Nosotros creo que hemos demostrado con gana Medina que podemos estar en la oposición y podemos estar en el gobierno, yo creo que hicimos una buena oposición en el año y medio que estuvimos en ella, es más, se ha notado muchísimo en el debate político y en el nivel de oposición cuando nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, yo creo que es notorio y todos los ciudadanos lo han podido ver que ahora mismo la oposición está totalmente perdida más que hasta colgar una foto en el Facebook. Entonces, yo creo que tenemos mucho por hacer, tenemos una situación difícil porque a lo que comentaba Julián de que antes había el presupuesto 25, 26 millones de euros y ahora tenemos 17, vemos que como las leyes estatales nos están también oprimiendo bastante porque no solo que tengamos 17 millones de euros sino que tan siquiera nos podemos gastar esos 17 millones de euros muchas veces en lo que queremos porque tenemos con la ley de acompañamiento del Estado, con la ley Montoro, el superávit no nos dejan invertirlo en lo que queremos, cuando hay remanente tampoco nos dejan invertirlo en lo que queramos y entonces incluso no podemos con un nivel de deuda bajo como tiene el Ayuntamiento de Medio del Campo incluso poder ir a crédito en condiciones asumibles para poder realizar inversiones. Hemos visto como en los últimos años de gobierno del Partido Popular que incluso con 25 o 26 millones de euros el Ayuntamiento tenía 10 millones de deuda pública y ahora estamos rondando cinco y pico y entonces tendríamos capacidad real si nos dejase el álimo en todo de poder ir a crédito con un nivel de deuda del 31% estaríamos en unas márgenes muy asumibles para poder realizar inversiones obras que necesita Medina del Campo entonces esperemos que con la aprobación de los presupuestos que ahora van al Senado y luego vuelven al Congreso para la ratificación esperemos ver leer la ley de acompañamiento del Estado y ver como si nos permite hacer empleo público que ahora mismo la tasa de reposición es muy baja y si nos permite estas medidas que creo que lo que están haciendo es acabar con la autonomía local pero nosotros lo pedimos para gobierno quien gobierne que el municipio que quiera pues pueda decidir en quien invierte su dinero porque si tienes poco te reduce la financiación del Estado te reduce la financiación de la comunidad autónoma y luego vemos que por ejemplo en los presupuestos ahora que se están debatiendo la Junta de Castillo y León no hay ni una sola inversión para Medina del Campo ni la residencia ni la adecuación del Castillo ni los jardines del ambulatorio que vimos la circunstancia que hace unos meses llevamos a pleno y ahora vemos que era necesario ni una sola inversión para Medina del Campo y el Partido Popular pues no reclama o no sabe reclamar a su partido que invierta también Medina porque los ciudadanos de Medina también pagamos impuestos en Castillo Señor Rodríguez Santiago urbanismo en estos dos años que es lo que se ha llevado adelante porque ustedes les pueden acusar también de que no son dos años son seis llevaban cuatro anteriormente pero estamos analizando los dos años porque el debate ya le hicimos hace tiempo donde vemos la anterior legislatura si además dos años en lo que en concreto cada concejal en este caso urbanismo pues son los años los que yo llevo al frente del urbanismo pues bueno en urbanismo nos encontramos con una situación heredada no de la legislatura pasada sino de las anteriores de varias legislaturas que era el problema cruciante del urbanismo que era el tema de las licencias era un problema endémico de Medina del Campo desde allá en el año 2005 2004 que empezaron a acumularse retrasos en la concesión de licencias y de tal guisa que en el año 2011 cuando llegamos al gobierno municipal que encontró a otro compañero mío Germán Sáez Crespo pues se encontró con licencias municipales por la vía del año 2003 2004 2005 que estaban todavía sin dar y estábamos en 2011 pues ese problema se va arrastrando se va arrastrando ese problema y yo en esta legislatura el primer problema que tenemos en urbanismo es que de cuatro concejales que había en el periodo de 2011-2015 yo me encuentro rápidamente de la noche a la mañana con un solo arquitecto un solo arquitecto porque había dos había cuatro de los cuatro dos se marcharon uno a Segovia y otro se fue a Palencia ya nos quedan dos y de esos dos uno cae de baja de larga duración de estos dos años de mandato yo he tenido una persona de baja 18 meses es decir un año y seis meses solamente he contado con dos arquitectos en plantilla de esos dos arquitectos durante seis meses es un problema añadido a la concepción de licencias entonces hubo que iniciar un plan de choque y el plan de choque consistía en primer lugar contratación temporal de algunos de arquitectos se contrataron dos arquitectos más porque teníamos uno solo para large y para todo tipo de obra privada y pública y hubo que contratar dos arquitectos más y se elaboró un plan de choque con un calendario de actuación con un planning yo diariamente iba viendo la evolución de cada uno de los expedientes y a día de hoy pues en ese sentido podemos decir que las licencias de obra mayor que son las licencias que descubran mayor atraso ya estamos en las de 2017 las de este año pues ya es una buena señal ya nos estamos poniendo al día estamos rematando el ponernos al día y yo creo que era el primer objetivo y yo ese objetivo es algo que que era ya una cuestión hasta personal como fue personal en la legislatura pasada el ahorrar en productividades y horas extras que lo dijimos al principio de un mal gestor soy si no somos capaces de erradicar las productividades y se erradicaron y nos ahorrábamos todos los años 300.000 euros que ya es decir 300.000 euros con respecto a la etapa bueno pues con esto fue casi un empeño personal y del cual estoy muy satisfecho porque creo que se ha logrado y a partir de ahí esa es la primera parte de la urbanismo la segunda parte es la obra pública y la obra pública como decía antes tenemos un grave problema que es un problema económico yo presenté al principio de esta legislatura el grupo socialista que presentó un plan de desarrollo urbanístico para Medina del Campo con una serie de líneas pero al final una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede aún así se han hecho muchas obras importantes que han cambiado la fisonomía de Medina del Campo arrancamos con la calle Valladolid primer lugar arrancamos con la finalización de la plaza mayor de la zona institucional continuamos con la calle Valladolid continuamos con todas estas obras en Juan de Álamos calle Puente Aguacaballos Obispo Barrientos la calle de Rodilana calle Pozo Nuevo de Rodilana en fin una serie de actuaciones en calles que exigía la movilidad exigían esas obras se ha hecho un catálogo de calles de movilidad una calle que engloba 317 calles de Medina que precisan de intervención pero claro 317 calles que luego en el presupuesto son 5.826.000 euros lo que necesitamos para para arreglarlas impensable pero se puede hacer a varios años y yo creo que hay que hacerlo a varios años pero se han hecho esas calles han hecho otra serie de actuaciones como que demandaban nuestros ciudadanos como la construcción de las pistas de padre que se terminarán la semana que viene creo la piscina el vaso pequeño de la piscina de Barrientos la intersección de calle Radio con San Edifonso que está a punto de rematarse el museo de las ferias y la obra maestra que ha sido las reales carnicerías que no se nos olvide o sea que se han hecho empezamos a contar y se han hecho un montón de obras pero digo que el handicap aquí es el dinero y yo que la legislatura pasada terminé llevando 11 áreas de este ayuntamiento más las que llevo este año y conozco a fondo creo que conozco a fondo el ayuntamiento creo que el problema del ayuntamiento es estructural con 17 millones de euros habrá que sentarse y plantearse el modelo de ayuntamiento que queremos porque el dinero es el que hay y mientras no llegue el dinero de otros lados yo creo que hay que plantearse el modelo señor Barracán urbanismo estos dos años en urbanismo yo creo que hay datos patas que estaba comentando Julián el tema de licencia y cuestiones administrativas y el tema de obra pública yo creo que la mejor publicidad o la mejor valoración de la gestión del tema de la licencia es que no se hable de ello es como cuando no se hable de algo es que significa que está empezando a funcionar bien a lo largo de los meses y yo creo que Julián en breve podrá dar los datos incluso como comentaba de 2017 todo el trabajo que se está haciendo entonces yo creo que mientras no se hable de ello es que yo creo que está funcionando bien porque es el caballo de batalla que algunos grupos políticos habían llevado a lo largo de muchos meses incluso de toda la legislatura y ahora vemos como no pueden hablar de ello porque ellos mismos pasan por el departamento de urbanismo y ven que las licencias están saliendo y cuando los ciudadanos están satisfechos con la velocidad que se tramitan los expedientes pues no hay quejas entonces yo creo que eso es lo primero relacionado con la obra pública pues yo creo que si paseamos un poco por Medina se está viendo que en los últimos meses pues se están realizando obras incluso a la vez como comentaba Julián en la calle de Juan de Álamos tenemos el auditorio que se está construyendo en el parque Villa Las Ferias esta semana se acaban las obras de las pistas de pádel que era una cuestión muy demandada porque es una de las instalaciones con más usuarios que tenemos en nuestro municipio han estrenado hemos estrenado este día 15 la piscina pequeña de Barrientos que también era una de las demandas de los usuarios y del barrio Santo Tomás en Rodilana también están contentos con la urbanización de la calle El Pozo y luego bueno la calle Obispo Barrientos que también está en funcionamiento entonces yo creo que el movimiento está dentro de las capacidades económicas que se tienen y como también había comentado antes Julián hay un plan elaborado que son tres o cuatro tomos muy bien relacionados además con no solo con qué hay que hacer las calles sino el análisis de la calle qué hay que hacer y cómo se presupuestaría entonces yo creo que en cuanto haya capacidad económica el trabajo previo está hecho solo es elegir el proyecto ponerlo en un pliego que salga y se realizaría entonces esperemos y yo tengo confianza aunque un poco pesimista de que podamos realizar algo de obra pública a lo que quede de la legislatura yo creo que la capacidad económica del ayuntamiento a nivel de crédito que ahora mismo por ejemplo el nivel de interés que puede solicitar o que pueda hacer un ayuntamiento con una deuda tan baja como puede ser el 30% pues es bastante asumible y es lo que podríamos hacer si no tienes la capacidad económica mientras tanto pues tendremos que hablar de cómo se rematan estas obras y yo creo que van a ser bien recogidas por los vecinos porque muchas veces cuando realizamos obras de este tipo no solo que se revaloriza a medida del campo y mejoramos en la movilidad que yo creo que es importante también los propios vecinos que viven en esas calles yo creo que sus viviendas con una calle mejores condiciones también se revalorizan entonces yo creo que es una buena opción para ellos entonces en relacionar con urbanismo a nivel de asfaltado y obras sabemos que hay necesidades por eso está el análisis de ello y entonces y lo vemos todos los días cuando vamos por la calle necesidades hay en eso y hay muchas cosas en cuanto a la capacidad económica de sí pues yo creo que se puedan poder ir realizando algunas actuaciones más señor Rodríguez Santiago algo más que aportar sobre urbanismo bueno pues que esperemos de los dos años que nos quedan yo tengo un proyecto que creo que hay que hacerlo sí o sí no hay que es para el barrio de las claras el camino de moraleja esa obra hay que hacerla el año pasado no se pudo hacer porque se fió a los remanentes y cuando llegamos a los remanentes y eso quiero explicarlo aquí también muy claramente pensamos que era una obra que iba a costar unos 250 o 300 mil euros con lo cual había dinero suficiente en el capítulo de remanentes pero llegó un informe de Aqualia que nos dijo que las cañerías estaban en un mal estado y había que cambiar todos los elementos eso suponía que esa obra es una obra superficial había que excavar como hicimos en calle Valladolid y la obra asciende a más de 500 mil euros con lo cual ya no era una obra que se pudiera hacer con la partida remanente lo que sí se aprovechó es para hacer el proyecto el proyecto está hecho y ahora a ver si este año yo creo que es un reto tenemos que sacar el dinero de debajo de las piedras si hace falta rompo yo el cerdito de la hucha pero hay que hacer esa obra sí o sí que es la obra de Camino Moraleja y yo creo que tenemos que continuar con algo que el año pasado se dejó a mí me enfadó bastante es el tema del asfaltado yo creo que el asfaltado es fundamental hay que seguir asfaltando estos años primeros se asfaltaron zonas que no había llegado el asfalto en su vida que era la zona de las Tudas u otras zonas que nunca se había asfaltado yo creo que tenemos que continuar ahí el asfaltado es importante porque está muy bien muchas obras que hacemos el auditorio la gente me dice las flores muy bonitas pero hay que asfaltar y yo creo que hay que asfaltar y eso es una cosa fundamental tú no puedes pretender comer caviar si no tienes para comprar pan del día yo creo que las casas que persisten son las que se inician por los cimientos y yo creo que asfaltado y ese tipo de actuaciones y ese plan de movilidad de irle desarrollando tenemos que intentar sacar dinero donde se pueda hay que hablar con la interventora antes lo ha dicho Jorge somos un ayuntamiento que estamos francamente saneados estamos en un endeudamiento mínimo ahora mismo nosotros tendremos capacidad de endeudarnos para hacer ese tipo de obras porque lo que se ha hecho estos años con los remanentes ha sido ir reduciendo deuda se ha reducido la deuda hasta unos niveles que es al 50% de lo que había hace unos años yo creo que tiene que haber alguna posibilidad no podemos paralizar la inversión no se puede paralizar la inversión y ya te digo esta inversión de la zona Camino Moraleja está comprometida con los vecinos más que comprometida está el proyecto realizado hay que hacerla entonces yo creo que es un objetivo de aquí a los dos últimos años de la lectura y seguir avanzando con el plan de movilidad y algunas actuaciones más porque si no actuamos en urbanismo en obra pública el pueblo se viene abajo eso más el tema del arch yo creo que tenemos que aprovechar el tirón del arch que el arch se ha revalorizado mucho en los últimos cinco años recuerdo y esto es un dato importante que en los cuatro años últimos de gobierno del Partido Popular 2007-2011 se invirtieron 67.000 euros 67.000 euros se queda la gente con el dato en el arch solamente 67.000 euros bueno pues en el periodo de 2011-2015 ya fue 1.100.000 y en el periodo de los dos años que llevamos llevamos 700.000 euros de obras que se han hecho en el arch y ahí está aquí sin ir más lejos según salimos de la tele las obras estas que se están haciendo aquí en la Plaza Mayor yo creo que es importante tenemos que seguir trabajando en invertir en restaurar el casco histórico y acogernos a todo este tipo de ayudas que yo creo que es un plan fantástico para Medina que es el plan del arch y es otra de las cosas que yo creo que al final de la legislatura tenemos que seguir apostando por ello cambiamos de asunto vamos a hablar de deportes señor Barragán dos Ecuador de la legislatura y usted Zara es el responsable de deportes ¿cómo se han contado deportes y cómo está la actualidad? yo creo que lo que tenemos que hacer es deportes es un área bastante amplia que tiene multitud de instalaciones de personal y multitud de actividades que tenemos que cubrir hay que centrarse en la mejora de las instalaciones que sí creo que no se está haciendo se está haciendo un mantenimiento de los campos de fútbol aunque nos hace falta a ver si es posible que podamos poner un sotechao en el campo de hierba artificial se están haciendo se han hecho mejoras en las pistas de pádel y se van a ver si se han construido las otras dos en las piscinas se está haciendo como hemos dicho en la piscina de Barrientos una ampliación de la piscina pequeña y además yo creo que lo que tenemos además de la mejora de las instalaciones es un mantenimiento lo más adecuado posible dentro de la capacidad de personal que tenemos y luego un apoyo al deporte base uno a través de nuestras escuelas deportivas que hace poco presentábamos algunas novedades para el año que viene que lo que hemos hecho es planificar porque como ahora los niños y niñas tienen tanta multitud de actividades lo que nos encontrábamos es que a veces cuando lanzábamos la planificación de actividades deportivas muchos niños ya tenían ocupadas prácticamente sus tardes entonces lo que hemos hecho antes este año facilitarle a los a los colegios que nuestra planificación previa para que ellos puedan cuadrar su resto de actividades vamos a intentar que salga a la escuela de balombano a la escuela de fútbol 7 que era una de las reclamaciones que nos estaban haciendo muchos padres y luego hemos aumentado en la escuela de baloncesto y futbol sala bastantes aplicaciones y luego tenemos que trabajar y colaborar con los club que creo que se está haciendo un buen trabajo están contentos dentro de nuestra capacidad económica estamos manteniendo el nivel de subvenciones que se están presentando para que puedan hacer actividades puntuales para el deporte de rendimiento y para el deporte de representación y entonces unimos estas cuestiones de mantenimiento de instalaciones trabajo de deporte base con eventos importantes que creo que este año está de manifiesto que el deporte está bastante de moda y hemos tenido grandes eventos el último así yo creo que el más importante no solo porque es el más prolongado en el tiempo sino por la mayor repercusión que hemos tenido durante tres días que es el evento de la Iscar Cup que yo creo que ha sido un absoluto éxito y creo que tenemos que trabajar en esa línea sin perder el norte del deporte base pero también con una promoción y un escaparate de Medina del Campo que es esas actividades deportivas además de poner el foco internacional o nacional en Medina del Campo crean empleo en diferentes sectores y sobre todo yo creo que es lo que se está trabajando bien en los últimos meses y ahora pues a seguir trabajando esforzándonos y recibiendo todas las aportaciones que lleguen tanto de los compañeros como del grupo de la oposición y del resto de la gente del mundo del deporte para que yo creo que seguir mejorando día a día Señor Rodrigo Santiago Deportes Pues creo que lo ha definido perfectamente yo creo que el deporte en las dos vertientes deporte base y deporte alta competición yo creo que se ha conjugado en el campo se ha conseguido una cosa que es importante que es el turismo del deporte turismo asociado a actividades deportivas la Iscar Cup tuvimos muchísimos padres y porque no teníamos más capacidad hotelera en Medina y tuvieron que irse a Tordesillas a Taquines a Olmedo a Valladolid pero si hubiéramos tenido más hoteles en la Iscar Cup hubieran estado todos al 100% de ocupación yo creo que ese tipo de eventos son muy importantes para Medina el deporte base por supuesto porque creo que es fundamental seguir apostando por el deporte base en cualquiera de las modalidades deportivas porque yo creo que es importante tener un amplio abanico para que los jóvenes de esta ciudad pues tengan la posibilidad de dedicarse a una cosa según porque yo soy de los que digo que hay un deporte para cada persona y bueno pues yo creo que esa variedad de deportes es importante con el tema de escuelas deportivas y demás yo creo que hay que seguir trabajando ahí con deportes que creo que se va a incidir este año que es el deporte del balomano por ejemplo deportes que tenían una gran tradición en Medina del Campo años atrás y yo creo que eso es importante pero la promoción también de Medina a través del deporte de élite es importante y ha habido dos eventos en las últimas fechas que yo creo han sido importantes bueno yo diría tres uno ha sido la Iscar Cup que ha atraído muchísima gente solamente los padres de los niños que venían ya suponían pues unas 500 o 600 personas o algo así solo con que venían el padre y madre que venía más gente y el otro de los eventos ha sido el campeonato el partido internacional de rugby España-Georgia que también meter 7000 personas o las que fueran las conté exactamente pero bueno la prensa habla de 7000 6500 7500 7000 personas en un recinto como los campos de Medina yo creo que es un mito histórico y esto también pues yo no digo ya la gente que se queda aquí tomando algo que a lo mejor el impacto es relativo pero si la imagen de Medina del campo el impacto televisivo el que venía al campo se oiga se escuche fuera de aquí eso es importante y el tercer evento que hubo que ya pertenecía a Caballo fue al principio de esta legislatura no estaba Jorge Caballo de Cortejal que fue la etapa de la Vuelta Ciclista a España que ese tipo de eventos yo la salida de la Vuelta Ciclista a España yo creo que fue un evento que Medina del campo sonó en medio mundo y eso es importante porque a veces pensamos que Medina del campo lo conoce todo el mundo en todas las partes porque nosotros somos de aquí pensamos que todo el mundo lo conoce pero no es así cuando sales de aquí pues tenemos que darnos a conocer y tenemos que decirle al mundo donde está situado Medina del campo y que recursos turísticos tenemos y que posibilidades tiene y esto a través del deporte como medio de publicidad es muy importante yo creo que hay que seguir incidiendo ahí de acuerdo a las posibilidades también pues volvemos todos y todos dinero si no hubiera limitaciones de dinero traíamos aquí la etapa última de la Vuelta Ciclista a España traíamos aquí un partido de la Selección Española de fútbol y traíamos aquí lo que quisiéramos pero además es el económico pero es importante que en la medida de nuestras posibilidades se siga apostando por este tipo de eventos deportivos señor Barragán algo más para tratar sobre el Ayuntamiento me dio al campo y con total transparencia se gastó en la escarca 9.000 euros es decir estuvimos cuatro días en televisión con unos niveles de audiencia de 4,4 millones de espectadores hemos mandado la memoria pública entonces si tuviésemos que valorar eso con unos anuncios publicitarios de medida del campo sería incalculable o como pasó con el rugby aunque tenga una repercusión de gasto económico si tuviésemos que valorar las portadas del Norte de Castilla del Marca del As muchas de las noticias que salió en medida del campo pues sería innumerable es más el otro día jugó había un campeonato que también televisión el que jugó el Madrid el rayo y dijeron es la misma final que jugó en Medina al campo la escarca es decir yo creo que la repercusión de promoción de Medina al campo pues es importante a través de estos eventos y es más vamos a dar otra vuelta de tuerca porque a finales de septiembre vamos a tener la fase previa en la que ahora se ha abierto el periodo de inscripción que daremos toda la información en breve y no va a venir el Real Madrid o Barcelona pero van a venir los equipos que van a competir por estar en la fase final y va a haber pues en torno a 80-90 equipos y tendremos un fin de semana también repleto de Medina al campo y yo creo que estamos empujando no solo a Medina al campo sino a la comarca a la provincia porque muchísima gente no puede alojarse en Medina por la capacidad que tenemos tanto en la hostelería como en los hoteles entonces yo creo que es importante yo creo que la gente lo está reconociendo y tenemos que trabajar en esa línea siendo austeros pero siendo también conscientes de que eso también es un motor económico como pueden ser otros motores de repercusión en nuestro municipio dejamos el deporte y nos vamos a la cultura señor Rodríguez Antego dos años Medina al campo cultura contra la cultura como yo creo que en la misma línea de la pasada legislatura pues yo creo que se han tocado muy pocas cosas se ha mantenido toda la promoción de las de las semanas de la música de la semana de cine que son eventos que se han consolidado en el entramado cultural de Medina al campo pero luego además yo creo que la apuesta por la cultura de Medina al campo es indudable rara es la semana donde no hay ningún evento cultural la que mejor puede explicar de esto es una persona que vive por y para la cultura que es Teresa Rebollo pero bueno dentro de las posibilidades que tenemos de explicar lo que se ha hecho yo creo que desde un punto de vista frío y analítico visto desde fuera pues yo creo que cultura no es un problema de este ayuntamiento yo creo que se está trabajando bien se está teniendo sensibilidad han venido artistas de mucho nivel como Malikian como Aino Arteta gente que era impensable que pudiera estar aquí hace unos años más luego la semana de cine con la repercusión mediática que tiene a nivel nacional que yo creo que cada vez va más tiene que ir a más yo creo que además la semana de cine se está intentando dar un giro de convertir una semana de cine menos elitista en algo más del pueblo yo creo que hay que trabajar en esa línea de que la gente se involucre más en la semana de cine que la conozcan que participe que llenen la sala que estén pendientes de cuando llegue la semana de cine como ocurre en San Sebastián o como ocurre en Canso como ocurre en Valladolid cuando llegue a la Semici que la gente está muy pendiente de su semana de cine yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea de hacer una semana de cine por y para el pueblo de Medina independientemente de todo el glamour que rodea todos estos eventos artísticos pero yo creo que tenemos que intentar acercar el cine y la cultura al pueblo y creo que se está consiguiendo y los eventos culturales que se llevan al auditorio que se hacen en distintos lugares de Medina yo creo que tienen una acogida mayor por parte de los ciudadanos Señor Barracal Cultura Ayuntamiento de Medina ¿Cómo se encuentra usted en la cultura cuando llegaron a la... Está haciendo una cultura y sobre todo una cultura muy enfocada a Medina del Campo es decir los precios de las taquillas son yo creo que bastante asequibles para todos los bolsillos entrar a una sesión en... a muchos días en el auditorio está en torno a 6 euros muchas veces es decir actuando las obras a lo mejor un poquito más de renombre y en la semana de cine entrar de 2 euros y medio y yo creo que se está yendo por la buena línea además se han hecho algunas novedades que creo que se van a consolidar como la semana de jazz que lo vamos a... o festival de jazz que lo vamos a tener en breve que además que yo invito que el Palacio Testamentario es un lugar muy bonito para pasar las noches de verano hace... es un lugar con mucha historia y creo que que funcionaron y que funcionó el año pasado y que va a seguir funcionando y luego tenemos el Festival FASE que también salió el año pasado y creo que sin desmerecer el resto de festivales pero el cartel que tuvimos el año pasado con Love on Lesbia Miss Cafeína León Benavente Zahara Super Submarina que desgraciadamente bueno sufrieron luego a finales de año ese accidente creo que estaba muchísimo y era muy superior a festivales con un renombre como el Sonorama o hace poco en junio yo me acerqué a Palencia que tiene el Palencia Sonora y el cartel es muy inferior al que vamos a tener en breve en Medina del Campo y a un precio bastante asequible los abonos que va a durar el festival tres días va a ser 22 euros hemos visto hace poco como las entradas en algunos conciertos que va a haber en Laguna o que ha habido en Valladolid pues están bastante elevadas es más yo por ejemplo fui a un concierto a Valladolid este invierno que fue el Dizal y la entrada costó 27 euros entonces vamos a tener un festival con unos precios asequibles en el que hoy ha salido el cartel en redes sociales que además de que faltan todavía por decir pues vamos a tener a los Celtas Cortos que yo creo que tiene mucho arraigo en la zona va a venir Sidoní va a venir bueno pues la Pegatina va a venir artistas y grupos Leó Menavente como comentaba también van a venir grupos de renombre que no tiene que envidiar ni mucho menos a todos los festivales que se están haciendo sobre todo en Castilla y León y o que se están haciendo a nivel del Estado entonces yo invito a que esos tres días la gente disfrute porque en julio a finales de julio pues yo creo que es una fecha ideal para pasar las noches de verano en el festival y creo que este festival tiene recorrido y es un festival de gran calidad que es una de las novedades que se han implementado este año pasado y creo que va a tener bastante acogida el año pasado hubo 4.000 abonos vendidos que vino bastante gente y esperemos que como todo proyecto que empieza los principios son más complicados pero creo que si se puede consolidar pues puede ser uno de los festivales de referencia del verano a nivel musical en este ámbito Yo no sé señor Rodríguez Santiago pero no sé si toca cultura o es competencia de urbanismo pero hay una queja como es el auditorio esos asientos eso de quién corresponde el asiento a urbanismo a cultura Yo soy contrario a departamentos estancos en el ayuntamiento cuando hay algo es el ayuntamiento eso es decir y a mis compañeros a veces les exprimo es que esto es de mi presupuesto que esto es el presupuesto de todos que esto tenemos que hacerlo entre todos y hay que al final lo que se trata al ciudadano le da igual de que sea de urbanismo hay que arreglarlo sí que es verdad que hay una queja de los asientos no sé cómo está había un proyecto de sustituir los asientos por productos más cómodos lo que pasa pues nos topamos con el problema de siempre es el problema económico y estaba previsto el año pasado el haberse acometido en meterse en el presupuesto de este año se debatió en el presupuesto en los remanentes pero al final no conseguimos en remanentes es que no había posibilidad porque parece ser que no era un tema puro y duro de remanentes porque no solamente el remanente tal como está la ley solamente te permite hacer la obra y nosotros podíamos hacer la obra del auditorio pero lo que son las butacas que son suministros no entra en el remanente o sea podríamos hacer la obra pero sin butacas con lo cual hacemos un pan con unas hostias quitamos los asientos para dejar la obra civil hecha entonces claro eso tiene que ir a presupuesto porque los remanentes que antes lo hemos hablado que también ojalá hubiera un cambio legislativo en ese sentido de que no se permita de lo que tú consigues ahorrar o lo que tú consigues o lo que no has gastado que no lo puedas invertir lo que quisieras y este era un ejemplo claro las sillas del auditorio estaba previsto a remanentes se hizo una consulta intervención y la secretaría me dijeron que no podía con dinero remanentes cambiarse los butacones que eran me parece unos 50 50 mil o cerca de los 100 mil euros con las dos cosas pero no pudo hacerse porque la parte de sillas no va las butacas no pueden gastarse con dinero de remanentes sino que tenían que hacer otra obra diferente entonces bueno es una cuestión técnica pero sí hay que acometerla y es uno de los proyectos de mi compañera Teresa Rebollo insiste cada vez que nos reunimos y mis butacas y mis butacas y el problema es que tenemos el dinero que tenemos y hay que andar con mucho tiento donde se invierte cada euro del ayuntamiento el tema de las butacas es una pena realmente porque las butacas viejas lo que es viejas no están es decir lo que es que tiene poca capacidad tanto a lo ancho como a lo largo para estar porque viejas no están yo creo que fue un gran error colocar esas butacas el arquitecto y el dirigente político que decidió colocar esas butacas se equivocó radicalmente porque podemos estar de acuerdo en que cambiar una butaca vieja es necesario pero a mí alguna vez que lo hemos hablado a mí realmente me da pena que tengamos que cambiar unas butacas que realmente viejas no están lo único que están pues mal colocadas cuando ves una calle con baches cuando ves al ciudadano y dices vamos a cambiar las butacas y el bache de mi calle que va es que entramos en el tema de las prioridades lo que dice cuando una butaca está nueva dice bueno para hora y media de función el ciudadano que tiene el bache por lo mejor para hora y media de función cuando va pues da igual entonces es un tema que estamos en ello pero que no es verdad que da un poquito de apuro el cambiar como una butaca que está nueva el problema es la configuración de las butacas que son incómodas que te hundes que la gente que está ahí en una obra pues termina con los riñones como dure más de hora y media estás fastidiado el teatro limpia ahora mismo está cerrado ahí está parado el teatro teatro limpia es una pena también verdaderamente es una pena todo lo que se ha hecho la gestión que ha habido del teatro limpia desde su adquisición que habría que preguntarle aquel que en su momento estaba que podía haber estado en este debate y no lo podía haber explicado perfectamente pero yo he tenido la oportunidad de entrar con los arquitectos municipales por ver las medidas de seguridad que tenía que haber allí y es una verdadera pena que eso esté en el estado que está la verdad que la inversión que hay que hacer sería tremenda sería inasumible y habrá que pedir ahí sí que hay que pedir explicaciones a aquel que en su día pues permitió que se gastara al ayuntamiento el dinero que se gastó ahí para que es propiedad municipal y la verdad que es un auténtico problema de difícil solución ojalá viniera algún grupo inversor y lo quisiera y lo pudiera pero es muy complicado además está situado en una zona que tiene muy pocas posibilidades de crecimiento porque está en la zona del casco histórico con dificultades para la realización de cualquier tipo de actuación urbanística la ley lo impide y es un problema yo no sé si Jorge tú has tenido ocasión de verle por dentro sí es un gusto estaría muy bien que el Partido Popular explicase por qué tiraron el teatro limpio a 110 millones de las antiguas pesetas y yo creo que estuvo abierto año y medio dos yo creo que se hicieron dos semanas de cine ahí y se vio que es que no cumplía la legislación no tenía salidas y que además que están unas condiciones muy pues no están adecuadas para un auditorio para un recinto de este siglo entonces yo creo que ahí lo que se hizo estos que van de grandes gestores de la economía pues tirar 110 millones de las antiguas pesetas que ahora pues si tuviésemos o hubiesen hecho otras obras pues nos vendríamos bien porque uno de los problemas que estamos viendo es que cuando porque presupuesto de 25-26 millones no ha habido un año ha habido unos cuantos años y yo creo que cuando un buen gestor cuando tiene unos presupuestos elevados y además que aumenta la deuda no solo que tuviesen 25 millones sino que tenían deudas de 10 y de 11 millones de euros como mínimo tienes que tener la capacidad del partido que seas de poner las condiciones adecuadas para que en el futuro cuando vengan las vacas flacas pues podamos tener unas condiciones adecuadas y luego un equipamiento es unas instalaciones adecuadas y sin embargo pues que nos hemos encontrado el parque Gavarrón por llamarlo coloquialmente que nos conocemos todos millones de euros allí el observatorio de aves el teatro limpia pues bueno estaría muy bien que el partido popular que debería estar sentado aquí y nos explicase esos grandes gestores que son en materia urbanística o como podemos también ver que hemos visto hace poco alcantarillas y desagües que ponían solo Julián no lo puede explicar ponían solo la tapa y luego no había desagües y luego nos encontramos con inundaciones esos grandes gestores de urbanísticos y del dinero en medio del campo ya que hablamos de dinero hablamos de la concejalía de Hacienda esta mañana conocíamos la noticia de que se ha reducido casi el último 90% de 12 millones se ha pasado a 5% me parece de deuda viva yo no sé si es una buena noticia es una buena noticia el de ver menos por supuesto pero yo creo que hemos llegado a un nivel de endeudamiento que el ayuntamiento no está hecho para ganar dinero está hecho para que se invierta y para que se satisfagan las necesidades de los ciudadanos y hemos llegado a un nivel de reducción de deuda que yo ya no sé si presumir de ello o decir con las carencias que tenemos pues posiblemente no sea una gran noticia y no es que tenga la culpa el concejal de Hacienda posiblemente la culpa es de la legislación que obliga por aquella que en algún momento pudo tener un sentido los últimos años del 2011 2012 2013 pues resulta que hubo muchos ayuntamientos que estaban súper endeudados pero no este tenía una deuda importante pero lo sabía con muchísima más deuda pueblecitos de 300 habitantes que tienen un pabellón polideportivo que no lo tenemos ni en Medina del Campo y despilfarros y obras faraónicas y en la zona de Valencia Madrid y un momento que hubo que poner con todo eso y que no hay que limitar el endeudamiento de los ayuntamientos porque no podemos consentir que se pueda hacer cada uno de su copa usayo y entonces bueno pues aquí hemos pagado justos por pecadores y la noticia de que el endeudamiento sea el 50% es buena noticia pero yo creo que ha llegado un momento de decir el tener deuda y más con el crédito ahora mismo como está y como están ahora los tipos de interés no sería negativo el que se invirtiera en determinadas actuaciones pues todas estas obras que estamos hablando que creemos que son necesarias porque a medida que Medina del Campo vaya cambiando y se vaya modernizando pues conseguiremos que Medina del Campo sea una ciudad atractiva de visitar y esto a su vez generará riquezas si queremos dejamos Medina del Campo como está se nos irá cayendo a cachos y al final se convertirá en un pueblo fantasma pero eso es lo que queremos con deuda cero pero pueblo fantasma yo creo que entre un pueblo fantasma con deuda cero y un pueblo con cierto momento con una deuda más o menos asumible yo creo que la opción está clara por eso lo de la reducción al 50% yo no soy partidario de sacar demasiado está bien el dato pero no soy partidario de sacar demasiado pecho de ello porque creo que lo ideal es que se satisfagan las necesidades de los clientes que el pueblo siga vivo que se genere riqueza que se genere empleo que se muevan que se hagan obras que se remueve lo que es la ciudad las reales camiserías pues tiene un impacto ambiental bonito para el visitante y ese tipo de actuaciones creo que tenemos que seguir trabajando porque al final de poco me sirve tener la deuda cero si al final si nos hemos convertido en un pueblo fantasma si la deuda cero te puedo hacer yo perfectamente no gastamos nada y tenemos la deuda el año que viene amortizada pero el juego o el esto no se trata el negocio esto no se trata de eso se trata de buscar un equilibrio Hacienda señor Barracana noticia buena y mala a la vez es decir es un dato que deben conocer los ciudadanos y yo creo que es importante hacerlo público para demostrar que el anterior gobierno del partido popular lo que hacía era aumentar la deuda para yo creo que intentar tapar una gestión que no era adecuada porque si tienes mucho más presupuesto además aumenta la deuda es decir se hacían cosas porque se hacían de esta forma es decir si tú tienes 26 millones y además tienes una deuda de 12 millones pues se hacían de esta forma a golpe de talonario y no al golpe de trabajo y esfuerzo y luego yo creo que es una mala noticia porque es que no reducimos la deuda porque el ayuntamiento quiere reducir la deuda porque ahora se está en niveles bastante adecuados es decir se han estado pagando créditos la pasada legislatura y a principios de esta legislatura de antiguos al 7% de interés pero ahora con este nivel de deuda tú si vas con una deuda del 31% que es una deuda muy aceptable para niveles económicos de los ayuntamientos el tipo de interés que te pueden dar del último crédito que se pidió fue del 0,7% es decir estamos hablando a una capacidad que es mejor invertir que no invertir es decir con ese tipo de interés lo que necesitamos invertir lo que pasa que la ley Montoro que es la el que la espada de la Mocle sobre nuestra administración sobre la nuestra sobre todo los municipios que tenemos alrededor y de España es que nos obliga a destinar el dinero nuestro dinero a pagar a los bancos en vez de hacer políticas sociales hacer inversiones o prestar mejores servicios públicos esperemos que con las diferentes mayorías que hay en el Congreso se consiga acabar con eso y que ayuntamientos que estén muy endeudados pues que no se les permita pero los ayuntamientos que tienen una capacidad de deuda muy asumible como es el de Medial Campo con un 30% pues que se nos permita hacer política y la política que queremos no pagar el dinero a los bancos sino la política de prestar servicios a los ciudadanos hablamos de festejos y ferias señor Rodríguez Santiago festejos bueno festejos tenemos yo creo que dos eventos una no sé si corresponde a la consejera de festejos pero no voy a dividirlo en concejales sino más bien en temático tenemos las fiestas de San Antolín con el debate ya tradicional de si son muchos o pocos días hay que correr las fechas o no hay que correr las fechas que habrá para todos los gustos habrá opiniones y luego tenemos una feria que se ha sentado en Medina del Campo que es la feria renacentista que cada vez va teniendo más auge yo creo que tiene un nivel de importancia pues casi casi al nivel de San Antolín por lo menos de presencia de gente en las calles y de impacto fuera de Medina yo creo que la feria renacentista ha ocupado por méritos propios un sitio importante yo creo que tenemos que seguir trabajando con la feria renacentista que tanto éxito ha tenido el tener el número de visitantes que tenemos diariamente cada uno de los cuatro días del fin de semana que se concentran los días claves de la feria renacentista yo creo que es importantísimo y eso es difícil de conseguir con ningún otro evento además creo que tenemos un sello de identidad que nuestra feria renacentista tiene un rigor histórico tiene un rigor en cuanto al colorido por las vestimentas y demás que es muy bien agradecido por la gente que viene de fuera yo creo que tenemos que seguir apostando por ello y San Antolín que vamos a decir de él es la fiesta de los medinenses y bueno pues ahí siempre existirá ese debate de si habría que adelantarla retrasarla los días pero bueno en San Antolín hay un tema que es fundamental en San Antolín que es el tema de los toros y en una zona tan taurina como esta habrá quien le guste más o menos los toros pero al fin y al cabo hay que reconocer la realidad es que San Antolín sin toros pues sería otra cosa diferente y bueno pues el tema taurino acapara gran parte de San Antolín imagino que el concejal de festejo se encuentra con el mismo problema que todos que es que los presupuestos para fiestas pues son también limitados y llenar ocho días de actividad yo entiendo que tiene que ser ciertamente complejo yo particularmente y esto es una opinión mía no es del grupo de gobierno ni el grupo socialista yo particularmente creo que ocho días son excesivos mi opinión personal porque no lo tienen ninguna capital importante independientemente que se sigan manteniendo los eventos taurinos si es lo que se pretende pero ocho días de fiesta en la coyuntura socioeconómica que yo he descrito en mi opinión mi opinión personal o sea que yo aquí no meto por medio ni a mis compañeros ni del grupo Gana Merina ni del partido socialista es Julián Rodríguez Santiago ya despojándose del traje de portavoz del grupo de gobierno para mí yo creo que había que limitar los días pero yo creo que aquí somos un equipo y además lo que hacemos es recabar las opiniones de los ciudadanos parece ser que los ciudadanos la mayoría lo que se pretende es que se quede en los ocho días oye pues yo creo que aquí estamos para servir al ciudadano independientemente de gustos y preferencias personales y en cuanto a las ferias yo creo que en medida en el campo que era la vida de las ferias se ha consolidado un sistema ferial con un recinto propio con una serie de ferias barriopintas que el otro día la hablaba yo con la alcaldesa y hablábamos de que a lo mejor hay que pegar un giro de tuerca porque ha sido ha sido muy bueno lo que se ha hecho en estos años de revitalizar las ferias con un montón de ferias temáticas muchos fines de semana pero a lo mejor llega el momento de dar una vuelta de tuerca porque las cosas que se repiten con una cierta monotonía al final pierden eficacia y yo creo que hemos encontrado uno de los modelos que es el buscar una ubicación en la plaza mayor una ubicación estética no la que había entonces que era parecía el mercadillo dominical que estaba en la plaza de toros con unos tendertes ahora hemos conseguido que hay una carpa con una valla de madera con una que sea el punto de referencia y la idea es darle una vuelta de tuerca en los próximos años a las ferias de tal manera de revitalizar mucho más porque a veces el conseguir una cima una cuota de éxito está bien pero el mantenerla si no vas innovando al final pues mueres poniendo la misión señor Barragán el tema de festejos ferias el tema de festejos yo creo que con Santolín es como cuando juega la selección de fútbol que cada español haría un once diferente o convocaría una persona diferente entonces hay cientos o miles de opiniones al respecto nosotros y en mi caso en particular yo soy partidario que hay que apostar por la calidad antes que la cantidad y creo que deberíamos ir en la línea esa creo que por ejemplo con los festejos taurinos si tenemos un presupuesto hacer 20 festejos con el mismo presupuesto lo que te puede suponer es que a lo mejor los 20 no te salgan bien a lo mejor es mejor hacer 12 y que salgan genial que hacer 20 a lo mejor no salga ninguno ninguno bien y yo creo que eso es lo mismo y en mi opinión respecto a las ferias y de Santolín yo creo que a lo mejor cinco o seis días en torno al día dos a lo mejor con más contenido a lo mejor la fiesta tendría mejor repercusión en la calidad que en la cantidad además creo que trasladamos también el foco a que se intenta revitalizar la feria chica la feria en Santolín y a lo mejor dos ferias más fuertes como la feria chica en torno a un fin de semana y cinco días o seis en torno al día dos pues a lo mejor no será de mejor calidad para todos pero bueno como en esto como comentaba antes en el chascarrillo pues hay diferentes opiniones pero vamos creo que tenemos que apostar por la calidad y luego el evento más característico de por ejemplo Taurino pues son los encierros con respecto al resto de actividades que se hacen pues el encierro es el evento Taurino que más acogida tiene en medio del campo y yo creo que es el por el que hay que apostar en el tema de la calidad respecto a otros eventos Taurinos que no tienen tanta acogida y a los datos objetivos de asistencia de público nos remitimos un matice porque hay cierto malestar en un sector de los medinenses que son Taurinos porque notan que no sentía de esa parte seria en una corrida de toros cuando lo estuvimos hablando vimos que el último año hubo 222 entradas en la corrida y el año anterior 230 es decir una corrida de toros creo que era bastante cara respecto para la asistencia de público yo cuando estuvimos en ese diálogo con las asociaciones Taurines y yo lo comentaba a veces a lo mejor el ayuntamiento le es más rentable o para los asistentes le es más bonito que el ayuntamiento organice un viaje a una plaza de toros importante con el viaje y la entrada que organizar una corrida de toros porque yo he visto algunas y cuando un torero mira el tendido y hay 200 personas pues yo no creo que arriesgue mucho cuando al día siguiente tiene que ir a otro sitio al siguiente tiene que ir a otro y al siguiente tiene que ir a otro esa yo creo que es mi opinión y entonces creo que es mejor apostar por unos mejores encierros que apostar por unos eventos que realmente aunque yo sí que he escuchado quejas de que a lo mejor los toreros que venían pues no eran figuras pero es que estábamos viendo que la gente no estaba pagando o no estaba asistiendo a la plaza de toros 222 entradas el último dato que manejamos entonces yo creo que es mejor apostar por la calidad igual que yo opino en eso del tema del teatro de calle o el tema de los conciertos a veces es mejor apostar por la calidad y hacer algo bien que intentar llenar muchos días y no llegar por el tema económico yo creo que lo que tenemos que hablar y a lo mejor es un poco también el modelo que tenemos que seguir en las ferias intentar trabajar la calidad a veces más que la cantidad de los eventos que hacemos o sea que entiendo que estamos analizando los dos años de gobierno pero los dos que restan es posible que a lo mejor ustedes piensen en dar una vuelta de turca y a lo mejor reducir los días de San Antonio o camover las fechas habrá que estudiarlo de momento yo creo que es un tema más complejo de decidirlo los dos portavoces en una mesa sino que es un tema complejo donde habrá que llamar a todos los sectores aparece que a título personal coincidimos yo también coincido que prefiero la cantidad a la calidad perdón al revés la calidad a la cantidad y yo coincido en ello también coincido en ello de que medida tendrá los eventos taurinos o de cualquier tipo que la gente demande y si se venden 200 entradas es que la generalidad de la gente no quiere toros y posiblemente esos que han protestado por los festejos taurinos sean una de esas 222 personas pero realmente tendremos la calidad de los eventos que la gente quiera porque esos eventos que son de pago pues lógicamente si la gente quiere apostar por ellos pues se tendrán pero el cambiar el modelo no en los dos próximos años yo creo que es una cuestión más de que nos centramos todos los grupos porque yo creo que hacer política con estos temas que hieren sensibilidades porque estamos hablando de tradiciones que se han heredado de padres a hijos a nietos y el hacer cualquier tipo de cambio es muy delicado porque a lo mejor herimos sensibilidades yo creo que más que un tema de dos portavoces que se sienten en una cámara de televisión y que manifiesten es un tema de que nos centremos todos los sectores implicados y digamos miren ¿valoran ustedes que reducir de 8 a 5 sea positivo valoran ustedes que hacerlo coincidir en torno al 2 pero empezar el 30 de agosto para no solaparla con otras localidades podría ser bueno y aprovechamos todos aquellos viajantes o personas emigrantes de Cataluña País Vasco y tal que están en Medina el día 30 que aprovechan esos días el detalle también diferencial ha sido que antes las fiestas de Valladolid eran a finales de septiembre y ahora coinciden con las nuestras incluso Valencia que es una ciudad con una capacidad de conciertos o de eventos taurinos serios con una repercusión más importante que Medina del Campo incluso ha adaptado sus fiestas San Antolín con el día 2 y eso me refiero que al cambio de las fiestas de Valladolid porque yo siempre veo el debate es que en San Antolín hay menos gente hombre yo es que si antes veía hace muchos años veías bajar de la estación de Valladolid a las 9 o las 10 de la noche enriadas de gente que venían de Valladolid a nuestro evento y ahora y mucha gente de los pueblos que venía a Medina del Campo y ahora vemos como el adelanto de las fiestas de Valladolid pues tiene una repercusión porque es una capital de la capital de la comunidad y que tiene eventos musicales teatrales que es difícil que nosotros podamos competir ahí muy difícil tenemos que ir poco a poco ya concluyendo pero sé que hay un tema que me gustaría tratar como es el tema de bienestar social señor Rodríguez tan importante para la situación que tenemos en Medina del Campo y voy muy rápido en el tema este bienestar social es un área cuyas competencias las tiene la Junta que está en el Eno nosotros tenemos una serie de competencias residuales igual de importantes pero residuales y damos un servicio muy cercano al ciudadano nosotros ya en la anterior legislatura decidimos creíamos que había que dar una vuelta de tuerca y había que apostar por el ciudadano y yo creo que se ha seguido en esa línea de no olvidarnos de las personas de tener cierta sensibilidad por aquellas personas que están más desfavorecidas y bueno yo creo que en la ley de bienestar social pues se ha mantenido esa línea se han incorporado algunas líneas más como es el servicio de catering y demás que se han añadido de la bandería que se han añadido a lo que se presta a la bienestar social y yo creo que es una de las líneas que no debemos de olvidarnos nunca no podemos olvidarnos nunca de las personas más desfavorecidas porque egoístamente a lo mejor mañana nosotros tres estamos en esa misma situación y nos gustaría que hubiera alguien que velara por los derechos y aquí estamos hablando de derechos no hablamos de caridad porque muchas veces confundimos la existencia de una serie de derechos con decir no pero si eso ya lo hace Cáritas no pero si eso ya lo hace Cruz Roja bueno una cosa es la caridad que está muy bien todo el mundo tiene la posibilidad y es bien agradecida de hacer caridad pero lo que estamos reivindicando y lo que hay que reivindicar es que el ciudadano con el mero hecho de ser ciudadano no debe haber ciudadanos de primera y segunda categoría sino que con el mero hecho de ser ciudadano tiene una serie de derechos y ojalá no nos veamos nosotros en una situación de indigencia que yo he conocido casos peores casos de gente pudiente que le he visto a los cuatro días durmiendo entre cartones o sea que no no nos olvidemos que ahora mismo nosotros estamos más o menos bien pero que que a veces nos falta se pica de sensibilidad porque no nos ponemos en la piel de aquellos que más lo necesitan yo creo que como ayuntamiento no podemos dejar tirados a los ciudadanos de Medina nuestros conciudadanos que han tenido peor suerte que nosotros y están en una situación desfavorecida y hay que seguir trabajando en ellos tengamos o no tengamos competencia porque al final somos el ente público más cercano al ciudadano y es el el que el ciudadano se dirige independiente que nosotros luego demandemos a la junta o que tengamos que demandar pero el primer eslabón somos nosotros y el ciudadano aquí se dirige a nosotros yo creo que yo creo que hay ni un paso atrás con el tema de servicios sociales y de bienestar social y de ayudas a mujeres maltratadas a todo lo que podamos imaginarnos que abarca porque a veces esos casos están mucho más cercanos de nosotros que no lo pensamos de lo que nos parece y yo creo que tenemos que ser solidarios en ese tema señor Barragán y de bienestar social creo que tenemos que hacer política para las personas que es lo primero y luego ver el resto de las postiones se ha implementado el servicio de catering que cada vez tiene que el boca a boca está funcionando muy bien empezaron con 12 personas y cada vez se va aumentando poco a poco porque no solo los servicios sociales y las prestaciones que tienen que tener los servicios sociales tienen que ser para las personas que están en extrema proveza sino para ser dar servicios a los ciudadanos que a lo mejor como por ejemplo una persona viuda o por diferentes características pues necesita que la lleven la comida a casa y eso es un servicio que también tenemos que prestar porque es calidad de vida e intentar que nuestras personas mayores vivan en sus casas en las mejores condiciones pues es un servicio muy importante que se ha implementado y luego yo creo que las ayudas a la pobreza energética que se sacaron este invierno que no creo que creo que tiene que ser una prioridad es que la gente no pase frío en nuestro municipio y las ayudas a la pobreza energética pues es un parche lo sabemos pero es un parche totalmente necesario y que tenemos que implementar a través del ayuntamiento y luego sí reivindicar pues que las competencias son de la Junta de Castilla y León nos tienen totalmente ahogados porque en los últimos datos que teníamos la Junta de Castilla y León debe al ayuntamiento y al campo a través del acuerdo marco el acuerdo marco es el acuerdo de financiación que hace la Junta de Castilla y León de las competencias se las transfiere la gestión a las entidades municipales y el último acuerdo marco la Junta de Castilla y León debe al ayuntamiento de Mediacapo un millón de euros que tenemos que ir salvando mes a mes cuando si tuviésemos esa capacidad económica pues podríamos tener muchísimo mejor el día a día del ayuntamiento esperemos que en la negociación de este año porque el acuerdo marco acaba este año pues consigamos que por ejemplo en esta última implementación han entrado el último grado de atención a domicilio con las personas con dependencia pues por lo menos que la Junta de Castilla y León nos dé la financiación adecuada para que el ayuntamiento pueda servir para dar los servicios a las personas de grado 1 que ha entrado este año en la entrada de la ley de dependencia entonces lo que tenemos ese dinero le está adelantando el ayuntamiento y el medio del campo y lo único que reclamamos de aquí pues porque podamos cumplir con nuestras obligaciones que es cumplir con los derechos de los ciudadanos tenemos que terminar yo no sé si quiere decir algo más que no haya dicho en esta hora que llevamos de tertulia yo una cosa que no he dicho que lamento que no hayan estado aquí los representantes de los dos políticos porque hubiera sido muy interesante que hubieran podido rebatir lo que nosotros hemos dicho porque claro si yo digo que todo está bien y esto es palabra de Dios y yo me gustaría que haber tenido esa oposición o que hubiera dicho lo que se ha hecho mal posiblemente es porque las cosas no se hayan dicho mal y posiblemente es porque no tengan muchas cosas que decir y es una verdadera pena porque seguro 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 que hay algo que no hemos hecho del todo bien y estaría bien que no lo dijeran porque para eso se trata de eso se trata trabajo de oposición y yo en este plató he echado en falta a los dos representantes que ahora forman la oposición el independiente Fidel Lambas y la representante del Partido Popular Olga Moíno lamento mucho yo creo que han tenido una buena oportunidad porque cuando no les llamáis no sé si se quejarán supongo que sí si no les llamáis pero habiéndoles llamado yo creo que no tienen excusa ninguna porque luego dirán que no han tenido la posibilidad de rebatir lo que hemos dicho y a mí me hubiera encantado desde luego porque yo tenía aquí datos no he abierto la carpeta como no habrán visto todo estaba de cabeza pero tenía datos aquí estadísticas suficientes para poder rebatir cualquier cuestión no me ha hecho falta ni abrir la carpeta como habrán visto he estado con el teléfono puesto y es una lástima que no haya podido abrir mi carpeta realmente yo nos hemos quedado muy sorprendidos cuando hemos aparecido el debate y un grupo que dice representar a los ciudadanos de Mediacap que tiene ocho concejales ocho no uno dos ocho no viene a debatir con el grupo de gobierno con los grupos que forman el gobierno y que podamos de cara a cara poder rebatir y rebatir nuestras posiciones yo realmente es una pena que los telespectadores que nos están viendo ahora no hayan podido ver cómo se confrontan ideas y luego vemos cómo realmente este es el trabajo que hace el grupo de la oposición que pasa por el pleno de vez en cuando y no vemos en el día a día cómo se puede debatir las propuestas porque si estuviese tan mal como dice que es tan mal pues yo me pongo en su lugar y digo pues vengo aquí y pongo encima a la mesa todas mis propuestas para cambiar Medina cómo voy a hacerlo y voy a sacar los colores al grupo de gobierno y vemos como las sillas vacías o sin sillas porque no han podido venir o no han querido venir entonces me parece que es bastante triste esperemos tener la oportunidad que nosotros estamos encantados de batir una oposición no han querido venir no es que lo han podido no han querido venir ahí lo vamos a dejar gracias señor Rodríguez Santiago gracias se va a la gran buena noche muchas gracias muchas gracias Gracias.